Estuve observándote, fue un instante, ya lo sé, yo no te miento, vuelve a aflorar ese sentimiento. Esto es para que lo sepas, y me tengo que aguantar, ahora estás con otro tipo, y no quiero volver atrás. Y cuando te miro, este amor aumenta, y he perdido el control. Cada vez te quiero más, entro en un abismo y no me puedo escapar, no, no, no puedo escapar. No lo puedo parar, cuando estoy contigo, entre bromas y risas, por desgracia no soy yo. Sinceramente no me conoces, no sabes quién soy yo, una persona que ama a otra, que moriría por vos. Y cuando te miro, este amor aumenta, y he perdido el control. Cada vez que te quiero más, entro en un abismo y no me puedo escapar, no, no puedo escapar. Por desgracia me he dado cuenta, de que eres muy feliz, con este amigo tuyo. Y no quiero intervenir, la respuesta es un no. Lo sé desde hace años, me causa mucho dolor, pero vuelvo a encender la mano. Y cuando te miro, este amor aumenta, y he perdido el control. Y cuando te miro, este amor aumenta, y he perdido el control. Cada vez que te quiero más, entré en un abismo y no me puedo escapar, no, no puedo escapar. Y cuando te miro, este amor aumenta, y he perdido el control. Y cuando te miro, este amor aumenta, y he perdido el control.